¡Hola Muna a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Pero bien? Bueno, como veis, es una pequeña unboxing, ¿no? En el vídeo lo habéis visto Me he comprado el Snowball Y bueno, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es la prueba de sonido del micro que siempre he usado Veréis una gran calidad de diferencia, el otro es mil veces mejor El Snowball, como veis, bueno, el Snowball Ice, el nombre entero es este, me costó 65€ Bueno, ahora os paso la calidad de él, este es solo una prueba para que veáis la diferencia Y comentaré con el micro, ¿vale? El que me he comprado Y ahora os lo pongo, hasta ahora Y bueno, como estáis viendo esto, el audio, ¿vale? Se escucha pero que muy, pero que muy bien Espero que mejore mucho más el canal y lo que va a pasar Como ya habéis visto, ya nos han dado al partner, pero bueno, no vengo a hablar de esto Ya lo hablaremos en otro vídeo con Yuri Estáis viendo la unboxing, la he preferido antes grabarla y luego comentarla con mi pedazo de micro Y ya estáis viendo la calidad Es increíblemente, yo la he escuchado y he hecho pruebas y la verdad vale mucho la pena Bueno, los inconvenientes de este micro que para mí, ¿no? Como lo he comprado y comprador Este micro me ha costado 65€, lo he podido comprar de Amazon Y para los que estén interesados en comprarse un micro o cualquier cosa En Amazon hay muy buenas ofertas Amazon ya me está pagando, me cago en la puta No, broma La verdad es que es muy bueno este micro Veis que hay mucho papel, la caja no pesaba nada Me he quedado un poco, coño Esto no pesa nada, no, vaya micro Pero bueno, la bola es de grandes dimensiones Yo pensaba que era muy, pero que muy pequeña No, la verdad es que se parece como dos pelotas de tenis Dos o hasta tres, es bastante grande En mi mano, cuando la he podido coger Me he quedado un joder, ¿no? Hostia, si que es grande Mira que yo tengo las manos grandes Pero mira Me he quedado yo un poco Bueno, aquí lo podéis ver por detrás Detrás es para poner el bipode Que hay un problemilla ¿Qué hago? Aquí veis la luz esta que acabo de señalar Que es cuando se conecta al ordenador No cuando graba, cuando conecta al ordenador El USB, ¿vale? Va por USB Pero bueno Aquí hago un poco de paso Porque para abrir la caja me las he visto negras Pero bueno El micro está muy, pero que muy bien Se escucha de puta madre Como estáis comprobando Y espero hacer muchos vídeos Muchos, pero que muchos El partner, o sea El partner, como ya habéis visto en el canal Está perfecto El fondo perfecto ¿Veis aquí? Buen Microsoft O sea, micro Bueno, micro Aquí, como veis Ahora tendré un fallo Enseño los accesorios Está muy, pero que muy O sea, encima del que el vídeo O sea, el micro esté guapo Y se escuche bien O sea, está tuneado Como veis Lo pone azul delante Aquí podéis ver Enseño el radio La luz cecita otra vez Para la gente que Seguramente la haya visto Aquí lo dejo encima En mi pantallita Esta es el ordenador Donde yo Llego a Grabar y a editar Puede ser que algún día Hago un setup A lo especial A lo especial 500 Pero bueno Enseño también Bueno, como veis Estos son Bueno, el accesorio Suelo usar accesorio No sé si lo he dicho Pero lo digo otra vez Por si acaso Esto me lo han traído De Londres Vale Ha tardado una semana Pero vale Me ha salido bien Como veis Esto es el cable USB Está bastante chulo No sé Tiene un color llamativo Está tuneado Y bueno Y veis Aquí lo enseño Aquí hay un pequeño fallo Porque me confundo De agujero Vale Y no estaba grabando Yo estaba fijándome La grabación No estoy grabando Está grabando un amigo Aquí veis Aquí se enchufa Y bueno Ahora Veréis el Bipode Vamos El bipode Que está muy Muy chulo También Que se puede poner O sea En el vídeo Solo lo pongo En una medida Vale Que es Al tope Hacia abajo Pero luego Lo puedes inclinar Un poco hacia arriba El cual Escucha O sea Se escucha igual Pero Sube un poco más Hacia arriba Y está bastante chulo ¿No? También Comentar un poco Sobre el canal Ya que Ya estará Activo Ya veis que está activo Y Empezaré nuevas series Ya que tenemos el partner Veis aquí El bipode Es dorado Bueno color Vamos Chorradas Veis que lo abro Y aquí hago una prueba ¿No? Abriéndolo No sé si hay otros colores Este está muy bien La rosca O sea No hay que Recordar que Las cosas técnicas Vamos Material informático Y estas cosas Nunca hay que forzarlo O mirar como se pone ¿Vale? Un consejo De alguien que está Haciendo informática No es que sepa mucho Pero bueno Estoy empezando a saber Pero bueno Este es el micro Esto es todo Y aquí acaba todo Así que un like Un favorito Y espero que estéis preparados Con el nuevo micro Y que lo gocéis Hasta que yo lo gozaré Así que nada Un like Un favorito Y hasta otra Suscribíos Adiós